Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Wendy. Buenas noches a todos. Buenas noches, Jasmín, Doris. Buenas noches, Lig. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Fernanda. Bienvenida. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Vayan leyendo ahorita hasta el capítulo 8. Vayan revisando los demás capítulos. Buenas noches, Lig. Buenas noches, Lig. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Lig. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, Mario. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Astrid. Bienvenida. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, disculpe una pregunta. ¿El capítulo ocho también va a entrar en el primer parcial o solo hasta el cinco? Entra hasta el once. En el primer parcial hasta el número once. Ah, bueno. Muchas gracias, licenciada. La orden. El examen lo tenemos el 25, ¿verdad? Pregunto. Sería el 25, toca el examen de... Si no estoy mal, o corríganme la fecha. 23, licenciada. 23, gracias. Entonces, sería el lunes. Muy bien. Entonces, tenemos clase todavía la otra semana. ¿Qué día empiezan los exámenes? diecisiete, diecisiete, diecisiete. Tenemos clase... Día martes, diecisiete. Sí, tenemos dos clases aún. Muy bien. Bueno, buenas noches, jóvenes. Bienvenidos. Gusto de saludarlos. Que estén bien. Buenas noches, licenciada. Vamos a... Buenas noches. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. ¿Me dicen si se ve la presentación? Sí se ve, licenciada. Sí se ve, licenciada. Bueno. Día de hoy vamos a ver las bases jurídicas de la conquista y colonización. Bueno, el derecho que regió América antes de... Durante el proceso de conquista, ¿no? Y de la época colonial. Entonces, vamos a iniciar. Bueno. Para analizar esto, debemos comprender un poquito cómo estaba la situación de España. Ya vimos de cómo estaba organizada, qué estaba sucediendo en el proceso de conquista y colonización. Y eso tiene... Se relaciona mucho con lo de acá. ¿Se recuerdan ustedes cuáles fueron los primeros documentos que dieron origen al derecho indiano? ¿Cómo se llamaron esos contratos que firmó Colón? ¿Capitulaciones? Las capitulaciones. Muy bien. Esas capitulaciones se conocieron como las primeras... Esas fueron las primeras capitulaciones. Se las conocieron como las capitulaciones de Santa Fe. ¿Ya? Inmediatamente, eso fue en 1492, abril. ¿Ya? Inmediatamente después del regreso de Colón en 1493, se originaron las denominadas bulas alejandrinas. ¿Ya? Esas bulas alejandrinas consistieron en la donación que el Papa le hizo a la corona de Castilla y de Portugal sobre el dominio que iban a tener sobre América. ¿Ya? Entonces, aquí hay algo fundamental. Hay una fusión iglesia-estado. ¿Ya? Son prácticamente la misma situación. Entonces, en esto se basa de que la monarquía, los reyes se convirtieron en los vicarios de Dios en la tierra. O sea, en los regentes de Dios en la tierra. Y por ello, su poder emanaba de Dios, de origen divino. Y por eso tenían, tuvieron, según la visión de ese momento, el dominio sobre las tierras descubiertas y por descubrir. ¿Ya? Y eso fue una costumbre medieval. Y eso se mantuvo de una manera de concentración del poder en la corona. ¿Ya? Entonces, esto, pues, se originaba en el derecho romano. ¿Ya? Que es el que sienta la base del derecho que ustedes están estudiando ahorita. ¿Ya? Y que se implementó durante la Edad Media en Europa. ¿Ya? Entonces, fue legal. ¿Ya? Así fue la situación. Entonces, tenemos una fusión de ahí de iglesia y la corona. ¿Ya? El Estado no era el Estado que conocemos en la actualidad. A eso se le conoce como el antiguo régimen. ¿Ya? Entonces, está esta cuestión de la visión dogmática del poder, con la donación que le hizo el Papa Alejandro a estas dos coronas. ¿Ya? Y entonces, esto sirve de base para expandir la fe católica, la religión católica, hacia los nuevos territorios, ¿ya? Y que sirvió de justificación para el sometimiento de las poblaciones, ¿ya? Y de la extracción y saqueo que se hizo de estos territorios, ¿ya? Nos interesa el territorio de América. Entonces, todo esto fue legal. Bueno, entonces, para echar a andar esta estructura, la corona se basó de, se implementó distintas instituciones que le sirvieron para someter y para tener su proyecto para que fuera exitoso. Entonces, se creó el patronato regio, que fue esa serie de distintos privilegios que velaba porque la corona obtuviera las mejores prebendas acerca de esa donación que había hecho el Papa, ¿ya? De estos territorios. Entonces, y el mandato que el Vaticano le había hecho a estas dos coronas eran precisamente de que velaran por el cumplimiento de la cristianización de estos territorios. Entonces, en este sentido, la corona tuvo cierta ventaja sobre la iglesia, ¿ya? Porque muchos de los curas fueron nombrados desde el Real Consejo de Indias posteriormente. Entonces, se fueron estableciendo toda esa estructura del poder que se mantuvo durante toda la época colonial. Entonces, mediante el patronato regio y posteriormente pasa a esta orden al Real Consejo de Indias, entonces se nombraban a todas las divinidades y todos los funcionarios eclesiásticos, ¿ya? Obispos, ordenación de sacerdotes, dependía del patronato regio, ¿ya? Entonces, y pues ya vemos que en esencia lo que se obtuvo fueron las distintas ganancias que generaba el dominio de las nuevas tierras que se iban adhiriendo a los territorios que comenzaron a gobernar, a ser gobernada por España, por la corona. En este caso, a nosotros nos interesa la corona española, que eran territorios no solo de América, sino que también de Asia y algunos en Oceanía, porque la corona, recordémonos, fueron los imperios ultramarinos hasta el siglo XVIII, ¿ya? En este caso, en el caso de Guatemala, fue hasta 1821, ¿ya? Entonces, vamos a ir analizando un poquito esto. Bueno, basado en esta situación, aquí en la primera etapa, la etapa antillana que abarca este poder, se echa a andar inmediatamente con el descubrimiento, ¿no? Con la llegada de los españoles a las antillas, que es la etapa antillana, y a partir de 1524, en el caso de lo que hoy es Guatemala, se implementa acá. Entonces, ya para esto, en 1512, la corona ya había echado a andar las denominadas ordenanzas, las leyes de Burgos, ¿ya? Entonces, emanada de las leyes de Burgos, tenemos esta, ¿cómo se llama? Esta, este dicto que hace publicar el rey Carlos V, que era el hijo de los reyes católicos, ¿no? Entonces, durante el gobierno de Carlos V, se fueron adhiriendo más territorios, ¿ya? Y se integra posteriormente Filipinas, ¿ya? Porque finalmente Vasco Núñez de Balboa al, perdón, Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, pues, finalmente encuentran la ruta, hacen la primera circunnavegación al mundo, y entonces ya descubren esa, la ansiada ruta que Colón andaba buscando. Entonces, acá, Carlos V, dice, va, toma lo emanado de las bulas alejandrinas, entonces dice, por donación de la Santa Sede Apostólica y otros justos y legítimos títulos, somos señores, ¿ya? Somos señor de las Indias Occidentales, islas de tierra firme, de la mar Océano, descubiertas y por descubrir, y que están incorporadas en nuestra Real Corona de Castilla, ¿ya? Entonces, acá está reafirmando de que su poder se emana de Dios, ¿ya? Entonces, y como es de Dios, es dogmático, ¿ya? Esa cuestión, esa unión, entonces, por lo tanto, no se puede cuestionar. Entonces, es un poder absoluto. Y de ahí, pues, bueno, tenemos el derecho castellano, que era el que se implementaba en la península durante toda la Edad Media, y entonces, que se originó del derecho romano, ¿ya? Entonces, este, estuvo en vigencia durante toda la época colonial, y entonces actuaba como derecho supletorio, cuando no existía legislación que llenara esos famosos vacíos de poder, ¿ya? Con el derecho indiano, o sea, se mantuvieron de manera, coexistieron, ¿ya? Entonces, el derecho castellano, que era, recordémonos que en las primeras etapas, pues, no se conocía del alcance de los descubrimientos, ¿ya? Entonces, conforme se fueron integrando, pues, se fue legislando, ¿ya? Entonces, de esa manera, pues, se fue normando la vida en América. Lo formaban distintas instituciones, distintas disposiciones, que rigieron la vida, ¿ya? Tanto de la península como también de acá. Inmediatamente, ya se llegó, ay, perdón, creo que no les estaba compartiendo, ¿verdad? No, licenciada. No, licenciada. ¿Por qué no me dicen quién eres, hombre? Porque pensamos que lo había hecho. No, ustedes díganme. Yo pensé que lo había decidido usted. Yo sigo hablando y se me va la onda, disculpe. Bueno, entonces, en esta situación, el derecho indiano, ya cuando se entiende, se comprende de que este era un nuevo territorio, entonces, pues, ya se implementa el derecho indiano, es el que nace acá, para América, para gobernar América, generado desde el Real Consejo de Indias, ¿ya? Entonces, son todas esas reglas, todas esas normativas que rigieron acá desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, ¿ya? Y entonces, como les decía, la corona española no era solamente América, ¿no? Sino que tenía otros territorios, y principalmente la ruta comercial que era tan ansiada por Colón, la cubrió posteriormente el famoso Galeón de Manila, o sea, que eran unos barcos que comercializaban entre la Nueva España y Filipinas, ¿ya? Y entonces, y de ahí, pues, la llegada de productos tanto de China como también de China para la Nueva España, y algunos llegaron a estos territorios, y como también la plata de Perú y la plata de México llegó a China, ¿ya? Entonces, y de esa manera comenzó a acuñarse la moneda, ¿ya? Entonces, esto fue sumamente importante. Bueno, veamos acá. El derecho indiano, tenemos distintas bulas papales, capitulaciones, documentos que tuvieron vigencia, ¿ya? Y que se implementaron para acá. Entonces, desde la primera etapa, que fue de 1492, para ya cuando la tierra firme, 1519, cuando empieza toda la cuestión del proceso de conquista de México, luego acá con la cuestión del proceso de conquista de Guatemala, 1524. Entonces, recordémonos que, ¿se recuerdan ustedes cómo se llamaban el documento que leían los españoles cuando llegaban acá? Cuando tomaban los territorios. A ver. Se los dije la clase anterior. El requerimiento. El requerimiento, ¿ya? Que se originó principalmente, muy bien, de las leyes de Burgos, ¿ya? Entonces, que tiene que ver mucho con el derecho natural. Eso lo vamos a ver acá. Entonces, ¿de qué se nutría? ¿Qué elementos lo conformaba? Está el derecho castellano, el derecho indígena, que era el que existía desde la época prehispánica, ¿ya? Y que se implementó de alguna manera para solucionar problemas, ¿ya? Que no se podían implementar con el derecho castellano ni con el derecho indiano, ¿ya? Entonces, vemos una complementación, ¿ya? No se respetó totalmente, pero se mantuvo. Y hoy en día lo vemos ahí. Y el derecho específico de indias, que es el que, por ejemplo, mandaban alguna disposición desde la península. Y decían que simplemente en las mías indias, porque he revisado las reales cédulas y así decían las ordenanzas del rey, ¿no? Entonces, él decía las mías indias. Es que simplemente. Pero resulta de que lo que se decidió en la península no tenía nada que ver con las realidades locales. Entonces, los funcionarios, tanto los virreyes, los oidores, ¿ya? Los jueces de la audiencia tuvieron capacidades de legislar y de proponer reglamentaciones surgidas en América para América, ¿ya? Entonces, hay casos específicos en la situación de acá, fue la Capitanía General de Guatemala, ¿ya? Entonces, eso se mantuvo. Bueno, entonces acá tenemos el derecho específico de indias, ¿ya? Esto ya se los expliqué. ¿Cómo se dividía? Habían algunas cuestiones que eran para regir los gobiernos locales, ¿ya? Y el derecho indígena, ¿ya? Hoy conocido como derecho consuetudinario, más presente que nunca. Yo creo que aquí no tengo que explicar mayor situación. Entonces, esto se iba a complementar, ¿ya? Sumamente se iba amarrando. Y si hay algo fundamental que después de haber revisado un montón de situaciones es de que la cuestión burocrática y la minuciosidad con que se registraban las distintas denuncias, acontecimientos que se documentaba, es una herencia de acá. Bueno, hoy en día se pierden los, hay algunos casos que se pierden, ¿verdad? Arruinan los sistemas informáticos y se pierden. Acá no. Acá a veces si se perdía alguna documentación, pues habían hasta tres, cuatro copias de un mismo expediente, ¿ya? Entonces, toda esa cuestión burocrática se hereda de la época colonial, ¿ya? Entonces, las fuentes de las cuales se nutrían, está, y esto creo que todavía se mantienen algunas cosas. La ley, la costumbre, la jurisprudencia, toda la cuestión doctrinaria emanada de la literatura. ¿Se recuerdan ustedes qué es la jurisprudencia? Y esto hasta hoy se mantiene. A ver. Los escucho. ¿Por qué están callados hoy? Les hizo mala lluvia. Un poquito, aquí hay tráfico. A ver. Creo que Leslie levantó la mano. Fernando. Bueno, licenciada, buenas noches. Buenas noches. Le voy a decir con mis propias palabras lo que entiendo, ¿verdad? Yo, yo, más que todo creo que son sentencias de altos, altos, se podría decir, altos cargos, ¿verdad? Como algún juez, pero ya arriba de juez, no sé cómo se llamaría ahí. Sí, tiene que ver con decisiones que se toman y que muchas veces no están legisladas, pero que se toman, que han marcado precedente, que han sentado, por eso se dice, se han sentado jurisprudencia, porque fueron decisiones basadas en, que muchas veces no estaba en la ley, pero que son decisiones que se consideran que sientan precedente. Entonces, vemos que todavía esto sucede, ¿ya? Entonces, para que, para que veamos de que nuestro derecho no es tan, o sea, de que esas raíces del derecho positivo están y que nos llegan con la, ¿cómo se llama? Que nos llegan desde la época colonial, ¿ya? Estamos viéndolo acá. Bueno, seguimos. Entonces, ¿desde cuándo a cuándo se implementó? Estuvo del siglo XVI, en el caso de lo que había en Guatemala, 1524, 1821, ¿ya? Aunque en esa cuestión de 1821 he estado revisando la legislación de la época y me atrevería a decir de que muchas de las leyes del antiguo régimen se siguieron implementando todavía hasta la fundación de la república en 1847 todavía. O sea, ¿ya? O sea, ¿ya? O sea, el, este, ¿a qué voy con esto? A de que cuando se dieron esos famosos procesos de independencia no había un proyecto político, ¿ya? Y por lo tanto, ese proyecto político de, 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 que es, de, que hacen tanta gala, pues en esencia no estaba. Y eso lo vemos que inmediatamente al proceso de conquista, pum, a los mesesitos ya está, ya estaban anexados a México. Entonces, no hay un proyecto político como tal. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Las recopilaciones de leyes que comenzaron a hacerse, a, a hacerse, porque, eh, habían disposiciones que estaban específicas para el virreinato del Perú y a las otras eran para el de la Nueva España, ¿ya? Pero habían generales para todas. Entonces, tenemos una de las más grandes que se, que esta ya se hizo en los tiempos de Felipe II, ¿ya? Es una de las más fuertes, que recopiló 7,308 leyes, ¿ya? Que se dictaban desde la península para acá. Bueno. ¿Qué características tuvo el derecho indiano? Pues, eh, relacionado mucho con, eh, la evangelización, con la cristianización, con la cuestión de, eh, convertir a la, a la religión católica a, eh, los, a los pueblos originarios. Porque eran, eh, ¿cómo se llama?, eran calificados por infieles, que por su condición decía, eh, este, eh, Juan Guinness de Sepúlveda y, y también, eh, Palacios y Rubios decían que por su condición estaban propensos al pecado. Y, por lo tanto, era justo hacerles la guerra en la primera etapa con las, con las leyes de, de Burgos. Bueno, otra de las cosas es de que, eh, no era ordenada porque la realidad de, de, del territorio era distinto. Entonces, eh, se iba, eh, legislando sobre la marcha, ¿ya? Y, eh, lo que les decía de toda la cuestión de burocrática, ¿ya? Querían resolver caso por caso y, de esa manera, iban, eran las decisiones que se iban tomando. Entonces, muy caucístico. Entonces, y, eh, otra de las características, la, el predominio de lo público sobre lo privado, eh, que se establecía la protección de la población, la preservación de la mano de obra, ¿ya? Que, eh, se toca en un inicio con las leyes de Burgos en 1512, pero, eh, se llega a su máxima expresión ya en 1400, 1542, con las leyes nuevas, ¿ya? Pero esto, eh, lo vamos a ver también. Eh, en el caso de, bueno, eso lo vamos a ver también. Entonces, se daban a las disposiciones que el rey tomaba toda la cuestión de la, 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 las distintas, perdón, eh, todas las disposiciones papales que se echaban a andar, eh, se dieron a conocer por medio de las bulas papales. Es decir, las más famosas, eh, todas, todas esas tenían que estar identificadas por el, por el, el sello papal, eh, que se da por la cuestión del anillo y toda la situación. Entonces, eh, ya les expliqué, eh, de la donación que se realizó por medio de estas bulas papales, todas esas disposiciones, pues, venían de, del Vaticano. Entonces, acá hay una unión, eh, entre iglesia y lo que se conocía como Estado, o sea, iglesia y corona. Ya, entonces el poder es totalmente absolutista. Eh, las bulas alejandrinas, porque las, las emite el Papa Alejandro VI, ya. Entonces, tenemos las, las, las bulas intercoheteras, ¿no? Entonces, eh, es, esto desencadenó en 1494 el famoso Tratado de Tordesillas, ya. En donde se dividió el mundo entre esas dos potencias, ya. Entonces, vemos, eh, de que esto estuvo vigente hasta con, eh, las, eh, reformas borbónicas, ya. Cuando, eh, la casa de los borbones, o sea, otra corona, eh, se muere, se murió el último descendiente de la, de la casa de, de los austrias. Eh, hay una guerra de sucesión al trono, ya. Y, entonces, pues, eh, con las reformas borbónicas lo que se pretendió fue una reorganización, eh, administrativa, eh, también política de la corona y sus intereses. Entonces, pues, lo vamos a ver acá. Está, eh, la donación con lo, el Tratado de Tordesillas. Las capitulaciones que ya las vimos, que fueron los primeros contratos. Todos los viajeros tenían que capitular, ya. Primero solo fue Colón y ya, después, ya capitularon, eh, los conquistadores y los otros viajeros que, eh, estaban al servicio de la corona española. Las reales cédulas, eh, que fueron ese documento en donde, eh, el, el rey mandaba a, ordenaba, eh, cuáles eran las decisiones que había tomado con respecto a la administración en, en América o a resolver determinadas problemáticas que se iban presentando, ¿no? Entonces, eh, fueron documentos de, de, de regular emisión, ya, eh, para, eh, y que documentos legales, ¿no? Entonces, eh, con respecto a América, en el Archivo General de Centroamérica, eh, con Guatemala, con el Reino de Guatemala, hay un, eh, hay, hay una colección, eh, bastante importante sobre reales cédulas, eh, relacionadas con, eh, Centroamérica. Entonces, las podemos encontrar. Están, eh, las leyes de Burgos, que eran las que estuvieron vigentes en el proceso de conquista, ¿ya? Entonces, aquí se tomaba, eh, en cuenta, eh, pues, eh, se discutía sobre, eh, la, el derecho natural que tenían las poblaciones originarias y las cuestiones sobre el pecado, ¿ya? Y, eh, el derecho de hacerles la guerra, de hacerles la guerra, y por lo tanto fue legal y fue justo hacerles la guerra, basados en esto y basados en el requerimiento, ya, que era el documento que legalizó la, 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 la conquista. Y entonces, eh, según, eh, en teoría, estas, eh, estas leyes, eh, trataban de abolir la esclavitud, pero esta esclavitud, eh, no fue totalmente abolida, porque estos, estos primeros conquistadores se hicieron acreedores a las mercedes reales, ¿ya? Y esas mercedes reales eran la cuestión de tomar los reconocimientos que ellos consideraban que merecían como méritos de conquistadores, ¿ya? Y entonces tomaban territorios y tomaban población indígena, ¿ya? Entonces se instituyó la antigua encomienda, ¿ya? Esa encomienda, eh, que era heredada por vidas, ¿ya? Entonces, eh, esto fue de mil quinientos, eh, doce a mil quinientos cuarenta y dos, cuando ya dejaron de, de autorizarse nuevas encomiendas y repartimientos, ¿ya? Entonces aquí tenemos, eh, parte de las disposiciones de que tenían que cristianizarse, que tenían que dedicarle tiempo a la doctrina, de que tenían que trabajar, porque había que reconocerle, eh, los derechos al, eh, ¿cómo se llama? Al conquistador, etcétera, etcétera. Pues, eh, esto se echó a andar por medio del requerimiento y, eh, los reclamos y, y, en esa etapa viene Bartolomé de las Casas, tanto a las Antillas como también al área de México y luego pasa por Guatemala, ¿ya? Y sabemos la huella que, que deja Bartolomé de las Casas en, en el territorio de lo que es Guatemala. Entonces, eh, hace reclamos porque se da cuenta de, de los malos tratos y de la, y del descenso de la población, de la población indígena. Entonces, eh, regresa a la, a la, a la, a la península y, eh, pues hace, eh, esos reclamos. Entonces le dicen, pues, bueno, argumente. Y entonces tuvo lugar la famosa, eh, diferencia que tuvo, eh, Bartolomé de las Casas con Juan Guinness de Sepúlveda, en donde, eh, eh, Guinness de Sepúlveda decía de que la población indígena era, eh, naturalmente propensa a pecar. Mientras que Bartolomé de las Casas, eh, argumentaba de que eran humanos, eh, en igualdad de derechos con la población europea. Entonces, esta fue una discusión muy seria generada por estos clérigos, tanto, eh, en, en la península, esta se llevó a cabo en Valladolid. Y esto desencadena posteriormente la emisión de las famosas leyes nuevas, ¿ya? Estas leyes nuevas que, eh, en esencia lo que, lo que trajeron fue, eh, suprimir la encomienda, ya, ya no nombrar nuevas encomiendas, y, eh, también de, eh, aprobar la esclavitud negra. O sea, sustituir la mano de, 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 de obra indígena, en teoría, para, eh, implementar, eh, pues, traer población de origen africano. Y esa es la gran huella que ha dejado, eh, que dejó la, la parte de, de África en América, ¿no? Entonces, principalmente, eh, trabajo en los ingenios de azúcar, pero no el azúcar como la conocemos hoy en día, sino que la famosa panela, ¿no? El aguamiel que se toma, porque el café se comienza a tomar ya posteriormente, no ahorita acá. Entonces, eh, acá ya se consideraba, para 1492 se consideraba ya, eh, suprimida la etapa bélica de la conquista, ¿ya? Ya no más guerras de conquista, ¿ya? Y entonces, eh, y preservar la vida de la población indígena. Entonces, por es, de ahí a que se le, a que se atribuya a Bartolomé de las Casas como el defensor de la población indígena, etcétera, etcétera, ¿no? Y, eh, algo fundamental acá. Quien se encarga de echar a andar las leyes nuevas en el territorio de lo que es Guatemala fue Alonso López de Cerrato, que fue, eh, nombrado como gobernador, y es el que trae, eh, la potestad de implementar las leyes nuevas acá. Lógicamente, hubo un gran revuelo entre, eh, los encomenderos que ponen el grito en el cielo y comienzan a hacer una serie de reclamos con respecto acá, con respecto a las leyes nuevas. Entonces, eh, hubo mucha resistencia y la corona tuvo que echar marcha atrás en algunas disposiciones que se, que se tuvieron en la, en las leyes nuevas, ¿no? Eh, pues, eh, se suprimía la antigua encomienda, se suprimía también el repartimiento primitivo, o sea, la esclavitud, eh, que se, que medianamente había sido censurada con las leyes de, de Burgos, ¿ya? Ya vamos a ver más adelante que, como se, como se, como sobrevivió el repartimiento, ¿ya? Eh, las distintas variantes que tuvo, y, eh, se implementa también, eh, dentro de toda esa estructura, el tribunal de la Inquisición, ¿ya? Eh, que se implementó de manera tardía en la península, ¿ya? Y que pasa a América, algo fundamental con esta cuestión de, eh, el, el tribunal de la Inquisición. Eh, este fue, eh, para perseguir delitos relacionados con la fe, pero perseguía principalmente a españoles, es decir, tanto a peninsulares en la, en la primera etapa, como también a, eh, los criollos, ¿ya? Entonces, un caso que se conoce de Guatemala es el de Sor Juana de Maldonado, una mujer muy, eh, acaudalada, aparte de acaudalada, con mucho poder político, pero resulta, ella era una monja, hija de un, eh, gobernador. Entonces, eh, fue también, fue utilizada como persecución económica. O sea, eh, bueno, hay distintos casos. Pero, eh, aca fueron muy, muy contados los casos, o son muy contados los casos que se conocen hasta, hasta la actualidad. Las penas, distintas penas, ustedes ya han oído, ya han escuchado de algunas penas que, que se tenía con el Tribunal del Santo Oficio para la población indígena, como el proceso de conquista fue muy traumático en todos los sentidos, y en el sentido ideológico fue bastante, eh, bastante, eh, importante, ¿ya? Porque de pasar de esos espacios abiertos a querer enclaustrarlos, pues, eh, provocó muchas resistencias y entonces, eh, la persecución, eh, se le denominó, eh, extirpación de idolatrías, ¿ya? Eh, vemos la resistencia, los antiguos lugares de peregrinación fueron, eh, se construyeron, eh, los templos en, encima de los antiguos lugares de peregrinación, este es Chichicastenango, y encontramos, eh, distintos ejemplos de esto. Entonces, tenemos, eh, de que, eh, de ahí a que se explique de que no sea entre tanto a la iglesia, sino que sea en las partes de acá. Entonces, esta es la resistencia y la cuestión posterior, conforme fue avanzando la, eh, en la colonia, pues, esto se convierte en el denominado sincretismo, ¿no? Que, eh, vemos en la actualidad. En el área mexicana, un ejemplo fundamental, eh, ella, eh, ella es la, la antigua deidad en la, eh, que, a la que se iba a, a visitar al cerro del Tepeyac, la Tonanzín, ¿ya? Tonanzín, y, eh, ya, eh, con, en la colonia, la Virgen de Guadalupe. Veamos. Y así hay distintos ejemplos, hay también en la misma península, hay también ejemplos de, en las colonias portuguesas, etcétera, etcétera. Entonces, eh, las reformas borbónicas, las distintas etapas de, de, ¿cómo se llama? Todos los cambios que, que les platiqué, eh, después de la guerra de sucesión. ¿Ya? Entonces, estas son las etapas de, del derecho, que más o menos, que estuvo vigente, como les decía, hasta el siglo XIX, ¿ya? La primera década del siglo XIX, en el caso de, de acá, de Guatemala. Y, eh, lógicamente, para echar a andar estos, eh, eh, este derecho, pues, se crearon instituciones, instituciones de ultramar, o sea, la península, y las instituciones también locales. O sea, toda una estructura, eh, de organización. Eh, a la cabeza estaba el rey, ya sabemos, con el poder concentrado en su persona, ¿ya? Asesorado, eh, estos son los, los distintos, eh, reyes que gobernaron durante la época colonial, desde los, eh, reyes católicos, hasta el último, que fue Carlos IV, ¿ya? Y, eh, los periodos que, que gobernaron, entonces, para que veamos, más o menos, fueron estos. Y, eh, las, los primeros oficiales, nombrados por, por, por los reyes, que se embarcaron conjuntamente con Colón, a partir del segundo viaje, ¿ya? En donde se establecieron las gobernaciones, las que fueron en la etapa antillana. En tierra firme, se conoce de una gobernación que estuvo en el área de lo que hoy es Panamá, que en ese momento estaba adherido a Colombia, ¿ya? Y, entonces, los funcionarios, muchos de esos funcionarios se quedaron en la, en la, eh, en la etapa antillana, ¿ya? Y otros, pues, bueno, ya pasan a, a la etapa de 1519, ya cuando están en tierra firme, ¿ya? Cuando empieza, se inicia el proceso de conquista de México, ¿ya? Entonces, tenemos a, eh, estos tenían el, principalmente velar por los derechos y las ganancias que produjeran esos viajes para la corona. Eh, inmediatamente, eh, se crea la casa de contratación de, de Sevilla, con un, con un, con el propósito de controlar el flujo de personas y también comerciar de España para con sus colonias, ¿ya? Entonces, además se estableció, eh, una, eh, escuela náutica, otra es para formar a navegantes, eh, también, eh, cartó, eh, una escuela de cartografía, donde la, los hallazgos geográficos y todas, eh, todo lo que se estaba formando ya de la, de la, de los demás territorios que se estaban adhiriendo a la corona, pues, fueran plasmados ya en, en los mapas. Entonces, la casa de contratación fue de, de, de mucha importancia. Eh, también, ese ente asesor, eh, que, este fue, fue, el creado durante el gobierno de Carlos V, para asesorar el Real Consejo de Indias, ¿ya? En donde estaban, eh, distintos, eh, ¿cómo se llama? Asesores, tanto, tanto, eh, clérigos como también, eh, personas, eh, ¿cómo se llama? A, individuales, que, eh, ayudaban a la, a la manera de, de controlar el gobierno hacia América. Y entonces, de ahí se generaban todas las, las, las leyes, reales, cédulas, todo, eh, venía del Real Consejo. Además de esto, eh, nombraba, el Real Consejo, eh, nombraba a los funcionarios públicos. Y esto es algo fundamental, de ahí, eh, porque, eh, la Corona, a partir de mil quinientos cuarenta y dos, comenzó a nombrar cargos, eh, eh, de que sus, eh, empleados, por así decirlo, sus funcionarios, eran nombrados desde la Corona, con el fin de frenar los reclamos que estaban realizando los, los conquistadores y sus descendientes, porque aquí ya estaban naciendo descendientes de esos primeros conquistadores. ¿Y por qué hace eso? Para, eh, cuidarse de que estos, eh, estos primeros conquistadores se convirtieran en una clase que significa, que pusieran en peligro la estructura, eh, naciente que se estaba formando. Entonces, el objetivo de mandar a esos funcionarios era prevenir esos problemas. Eh, también, para, se las ingeniaron, que para que esos, eh, prevenir las situaciones de, eh, corrupción, pues, se nombraron a, eh, a otros funcionarios que eran, eh, se les nombraban como visitadores, que venían a fiscalizar el ejercicio de ese poder público que la Corona les había enviado, ¿ya? Entonces, era, eh, es toda una estructura bien compleja, ¿no? Entonces, eh, el Real Consejo de Hacienda, que era el encargado de, de velar por, eh, qué ganancias se estaba produciendo, qué lugares tenía, podían potencializarse, que otros negocios podía establecer la Corona para obtener mayores ganancias, ¿ya? Otras fuentes de ingreso. Entonces, y, eh, hacer, eh, llevar esos libros de cuentas, ¿no? Por eso es la cuestión de la hacienda, eh, la hacienda real. Entonces, esta, eh, fue de suma importancia para, para ver, puchica, cómo están, cómo están mis finanzas, ¿no? Porque el rey, eh, sí podía darse ese lujo de decir eso, ¿no? Eh, y, eh, estos son, eh, las instituciones que estaban en, eh, ultramar. Ya en tierra firme, se, eh, nombraron, eh, los, eh, se dividieron los grandes territorios en donde se encontraron plata, donde se encontraron metales, eh, dos territorios, eh, que denominaron virreinatos, ¿ya? Son, estos eran territorios extensos, bastante fuertes, ¿ya? Y, eh, el funcionario público que venía a ejercer este, eh, ¿cómo se llama? Este, eh, gobierno era el, eh, virrey, que era el cargo público de mayor jerarquía. Y, eh, entonces, eh, según la importancia de esos territorios, pues, así se iban dividiendo. Entonces, era, eh, 1535 el virreinato de, eh, la Nueva España. Y, eh, 1542 se creó el virreinato del Perú, que era el territorio más vasto. Entonces, eh, pues, la plata, eh, llegó a la península, como también llegó a los confines. O sea, llegó también a China, posteriormente. Entonces, con la, la buena calidad de la plata que se extraía de acá. Posteriormente se dividió el virreinato del Perú, ya con las reformas borbónicas, en el Nueva Granada, que incluía todo el territorio de Colombia, y, eh, el Río de la Plata, lo que, eh, lo que posteriormente fue Argentina, ¿no? Entonces, el de, el de la Nueva España se mantuvo como tal. Eh, en teoría, la Capitanía General de Guatemala dependía del virreinato de la Nueva España, pero eso fue en teoría. En la práctica, esta fue una Capitanía General, eh, de tipo pretorial, es decir, autónoma. Sus órdenes, eh, emanaban del Real Consejo de Indias, ¿ya? Entonces, eh, tuvo, eh, mucha autonomía al, al formarse con, eh, todas sus colonias. Y cuando, miren, jóvenes, cuando nos referimos en la época colonial al Reino de Guatemala, estamos hablando desde Chiapas hasta Costa Rica, ¿ya? Entonces, ese era el Reino de Guatemala. Entonces, este, estos, eh, el, el, ¿cómo se llama? El gobernador, ¿ya? O el Capitán General, pues, eh, su, eh, radio de, de administración llegaba desde esta parte de acá hasta Costa Rica, ¿ya? Entonces, este era el funcionario real. Las gobernaciones de estos ya hablé. Eh, con las leyes nuevas a raíz de que se implementaron, eh, que llega Alonso López de Cerrato, que fue nombrado gobernador, ¿ya? Y que también traía como potestad, eh, nombrar a jueces o oidores, ¿ya? Oidores. Eh, este era el tribunal, eh, en la Capitanía, el tribunal de más alta jerarquía, ¿ya? Los jueces se llamaban oidores y eran los encargados de echar a andar ese cuerpo legal en la Capitanía General de Guatemala, o sea, ellos, eh, hacían juicios, ¿no? Todo lo que hace hoy el Ministerio Público, eh, lo hacía, eh, la real audiencia, ¿ya? Entonces, la, se emitían, eh, sentencias, ¿ya? Estas sentencias, eh, en teoría se supone que eran inapelables, ¿ya? Entonces, estaba perfectamente, eh, dividida, ¿ya? El, eh, la real audiencia. La primera que se crea en Guatemala, eh, fue creada en 1543 y funcionó en, eh, la ciudad de Gracias, en Honduras, ¿ya? Esta fue la sede de la primera, eh, capitanía, eh, perdón, la, la, de la real audiencia. Posteriormente fue trasladada a la ciudad de Santiago, hoy Antigua Guatemala, ¿ya? Entonces, eh, y funcionó hasta, eh, pues, el periodo de, eh, la independencia. El Consulado de Comercio, que fue creado posteriormente con el fin de, eh, de velar por la diversificación de la agricultura y, eh, ver la cuestión comercial de la, del Reino de Guatemala. Esto fue, eh, eh, a raíz de las reformas borbónicas, ¿ya? Pero ya fue muy tardío. El Cabildo, que era el gobierno municipal, por así decirlo, o sea, de las, de las actuales municipalidades, velar por el ornato, velar por problemas, eh, entre vecinos, el buen gobierno, ver, eh, cuestiones presupuestarias, ¿ya? Esas eran las funciones de, del Cabildo. En este caso, eh, como gobierno municipal, el ayuntamiento, ¿ya? En la ciudad de Santiago. Creo que ustedes ahora que vayan a, a ir a, ¿cómo se llama? A, a la ciudad de Antigua, la van a ver con otros ojos, porque ese era en sí, eh, el sitio de, 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 de la, ¿cómo se llama? De la Antigua Capital, y en donde habitaban los ciudadanos, pero qué ciudadanos habitaban ahí, ¿no? Entonces, veamos esto. Los territorios en la Capitanía, eh, hablo de, de Guatemala, eh, se subdividían en corregimientos, ¿ya? Estos corregimientos, por ejemplo, estaba el de Chiquimula de la Serra, estaba el corregimiento también de, eh, Quetzaltenango, el de Totonicapán, ¿ya? Entonces, eh, estos, eh, también está el de, eh, ¿cómo se llama? El de Comayagua, en Honduras, ¿ya? Entonces, eh, estos territorios eran gobernados o eran, eh, controlados por los alcaldes mayores o corregidores. Entonces, ¿qué función tenían estos señores? Pues, eh, y estas eran autoridades locales que podían nombrarse acá. Entonces, eh, estos, eh, la función que tenían era la recaudación de impuestos y velar por el buen trato, lo digo así entre comillas, ¿no? El buen trato hacia la población indígena. Pero resulta de que hacían todo lo contrario. O sea, una cuestión de una escala de, de corrupciones, ¿no? Para, eh, quedarse con parte del tributo, para quedarse con productos, para imponerles también, eh, venderles herramientas, cuestiones que la población no necesitaba, pero que debían de pagar. Porque, eh, ellos querían aprovecharse, eh, estos funcionarios querían aprovecharse de la población indígena. Entonces, vemos una estructura de corrupción muy fuerte. Eh, las visitas ya hablé. Esta, eh, las residencias, eh, si los, los, ¿cómo se llama? Estos, eh, si el visitador encontraba algún problema de corrupción que fuera denunciado y que fuera comprobado, podía emitir sentencias, ¿ya? Para quitarle los puestos a el funcionario público, ¿ya? Entonces, no se les renovaba la residencia y muchas veces estos eran expatriados, eran mandados a la cárcel o incluso eran ejecutados, ¿ya? Y si no se encontraba en ninguna, eh, en la fiscalización no se encontraba ninguna anomalía, entonces les era renovada su residencia y este funcionario público podía ejercer, eh, el puesto en otro territorio, o sea, podía seguir siendo funcionario de la corona. Entonces, encontramos, por ejemplo, el caso de Gavino Gainza, él había ejercido el, 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 el puesto de capitán general en, eh, un territorio del Perú y posteriormente ya en la época, eh, ya finales de la época colonial lo encontramos ya acá en Guatemala, ¿no? Entonces, eh, para que veamos que sí había un flujo de estos funcionarios públicos en los distintos territorios que formaron las antiguas colonias. Entonces, ¿ya? Entonces, esa fue parte de la estructura que, que se mantuvo durante la época colonial, ¿ya? No sé si tienen alguna duda o los perdí más. ¿Ustedes me dicen? No, no hay dudas, está claro, licenciada, de mi parte. ¿Qué tal, Ligra? Buenas noches. Buenas noches. Es que, que he oído muy marcante aprovechando de todo lo que se habló, ¿verdad? Ajá. No sé si yo estaré equivocado, ¿verdad? Pero, me doy cuenta que la mayoría de las personas de ascendencia maya profesan la religión católica. O sea, no sé si es porque se da la forma tradicional o son más conservadores que nosotros los ladinos, o no sé, ¿verdad? Si estoy equivocado en ese sentido, Ligra. Es que lo que me sucede es de que es lo que nosotros conocemos muchas veces y no es necesariamente lo cierto, ¿no? Porque hay mucha resistencia todavía, ¿ya? Y sí hay, hay, recordémonos que la iglesia también cambió y cambió mucho a raíz de la segunda mitad del siglo, del siglo XX. Entonces, es de que ir conociendo más a la, más la Guatemala en la que vivimos. Gracias, Ligra. Bueno. ¿Alguien más? Licenciada, buenas noches. Fíjese que donde yo me quedé un poco perdida es en las características del derecho indiano, donde decía asistemático y caosístico. Ajá. ¿Qué es lo que no entendió de...? Que en sí que... Asistemático que no tiene ningún orden. Ah, ok. ¿Y el otro...? Y caosístico que se iba resolviendo conforme los casos se fueran presentando. Y sobre eso eran de que se tomaban decisiones o se emitían sentencias. Ah, esa era mi ayuda. Gracias, licenciada. Ajá. ¿A la orden? ¿Alguien más? De todos modos, ahí tienen ustedes un capítulo también sobre esto y ahí pueden ir resolviendo más dudas. Y les voy a estar subiendo los materiales también para que vayan estudiando, pero no se confíen, vayan leyendo, por favor, porque... Si no es con las lecturas, no vamos a aclarar las cosas. Bueno, jóvenes, entonces yo lo dejaría ahí. Que tengan un feliz fin de semana. Cuídense mucho, por favor, porque nos queremos seguir viendo bien. ¿Ya? Entonces, nos vemos. Nos vemos en la próxima. Gracias.